Esto es Actívate para Nuestra Mañana Muy buenos días, estamos en las instalaciones del Fiesta Inn, justamente en el gimnasio y bueno, el día de hoy vamos a hacer lo que es el ejercicio de la bicicleta Una de las cosas importantes del ciclismo es que trabajas únicamente la parte abdominal y las piernas Esto ayuda a que en la parte cardiovascular no trabaje uno los brazos Cuando los hombres queremos mantener el brazo con mayor peso es importante que no hagamos el sprint o correr o caminar ya que estos ejercicios ameritan que el músculo o la grasa del brazo disminuya Lo importante de este ejercicio es que nos ayuda a reducir las grasas abdominales como también a darle mayor fuerza a las piernas además de aportar mayor firmeza a los glúteos Es importante que lo realicen diariamente, al menos de lunes a viernes, por lo menos de 20 a 30 minutos Esto y más para Nuestra Mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!